Als eingespielte manschaft, werden wir dem fein zeigen wozu ein U-Boat in der Lage ist. Me estás contando. ¿Qué ha dicho, tío? ¿Qué ha dicho? Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Como vais a observar, U-Boat. Volvemos a los mares, como os prometí en su momento. Y lo prometido es deuda. Volvemos con U-Boat. Han sacado ya, en agosto ya sacaron la full release. O sea, el juego completo. He estado siguiendo un poquito los comentarios que ponían y tal. Y siguen habiendo algunos bugs, ¿vale? Pero bueno, yo como os dije que lo volvería a traer en esta sexta temporada. Seis temporadas. O sea, llevo como 100 capítulos o algo así, 90 y muchos. Esta vez sí que ya os digo. No acabaré el juego completo, ¿vale? Voy a jugar algunos... Voy a hacer algunos capítulos hasta que... Bueno, hasta que me aburra, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Quiero ver qué nuevas mecánicas han puesto. Lo tengo todo olvidado. O sea, que si antes era noob, ahora soy extra noob, no lo voy a jugar en real a saco como lo jugáis muchos de vosotros que sois cracks. Yo no lo soy. Ya lo sabíais de las otras temporadas. Llegué a atreverme a disparar torpedos manualmente. Y creo que acerté uno. Bueno, resumen. Que voy a darle varios capítulos, ¿vale? Porque quiero ver si han cambiado. Si se ha cambiado algo. Porque no he visto nada, ¿eh? Si han cambiado algo. Si sigue todo igual. Si han mejorado las cositas que fallaban. Si le han dado otro enfoque. No lo sé. No lo sé. Y quiero... Me atrae, me atrae... Uy. Me atrae verlo, ¿vale? Seguramente tengo partidas guardadas del año de María Castaña. Que a lo mejor las recoge y tal. Pero vamos a empezar de cero, ¿vale? Y ahora veremos lo del realismo y tal. Vale, pues lo dicho. Eso. Haré serie, pero unos cuantos capítulos, ¿vale? He encontrado un hueco entre las otras series. He encontrado un hueco y voy a lanzar algunos capitulillos. No sé cuántos. Sinceramente no sé cuántos. Pues también depende de lo que me pidáis, de lo que comentéis, los likes y estas cositas. Pues serán más o menos. Vale. Partida nueva, venga. Hostia, no me acuerdo de nada, tíos. Hostia, esto... Aquí llegamos a ver como tres, ¿no? A ver. Y me lo voy a tomar con mucha calma, ¿eh? Esto es otra. Comienza la guerra. O sea, esto sería el inicio de los inicios, ¿no? Tampoco nos podemos ir tan atrás, ¿no? O sí. Lo jugamos entero, desde los inicios de los inicios. Aquí comienza la guerra. Y la diferencia aquí, ¿qué es? Que es algo... Ah, tengo... Tengo otro tipo de submarino. O sea, voy a ir con un submarino de mierda. Claro, es que si hago pocos capítulos no vamos a llegar a submarinos más modernos. Este es el U-96, el U-96. No tengo ni idea de submarinos. Yo sé que vosotros, algunos de vosotros sabíais muchísimo de submarinos, tíos. Recién salido del astillero Dodge Werke en Kiel. De la Kinsmarin, uno de los primeros submarinos tipo 2A. Este diseño compacto ofrece maniobrabilidad y sigilo. Hoy temprano en la mañana ha comenzado la invasión a gran escala de Polonia. Declararán ahora los aliados occidentales de Polonia la guerra al Reich alemán. Entre las tripulaciones de los submarinos todos están nerviosos por el futuro. Las fuerzas submarinas de la Kinsmarin son actualmente, como mínimo, modestas. Además de eso, la Royal Navy británica confía en que su nueva tecnología de sonar hará que los submarinos queden obsoletos. A pesar de todo, el comandante de los submarinos, Karl Donit, cree que los submarinos pueden desempeñar un papel clave en el caso de un conflicto más amplio con las potencias occidentales. ¿Empezamos de cero, de lo más chungo de lo chungo o qué? Ah, sí, tíos. Sí, es igual. Sí, voy a ser... Entretenido. El juego se ajustará para un entretenimiento óptimo. Los aspectos de simulación que no contribuyan a una historia interesante no se interpondrán en tu camino. Los aspectos relacionados al realismo y la simulación serán refinados para lograr una experiencia desafiante pero sin llegar a ser abrumadora. Hostia, no sé cuál es esto. Luego me dejaba... Ponemos balanceado. La voy a liar. La voy a liar. No sé si luego podré cambiarlo, pero bueno. Siguiente. Intermedio, venga. La tripulación requerirá de tu atención pero algunas tareas serán automatizadas para reducir la complejidad. Venga, siguiente. Ah, mira, aquí me deja. Idioma de audio. Alemán. Les ponemos alemán el idioma del audio, ¿verdad? Es más inmersivo, ¿no? Modo de guardado, normal. Solo en puerto. No, normal, normal. Tutorial de introducción. Sí, haremos el tutorial, ¿no? Esto es un 42% de realismo. A ver si puedo al menos subirlo a 50 para que no me... No me tiréis tomates y estas cosas. Perspectiva del juego, normal, recomendada. Dificultad de la IA, media. Dificultad económica, sencilla, media o difícil. Vamos a poner media. Gestión expandida de tripulanza. Un poco nos pasemos. Dificultad en la gestión de moral, media. Unidades métricas, kilómetros. Modo de apuntado, difícil. Vamos a hacer... Calma. Gestión de alimentos. Daños por colisión. Sí. Completado de la misión. Automático. Solo con el combustible suficiente. Ah, sí. Que volvíamos a puerto, ¿no? Algo así. Fallo... Fallos de torpedos. Solo he leído que se podía volver a puerto directamente desde la misión. Fallos de torpedos. Semirrealista. Realista. Básico. Semirrealista. Venga, la mitad. Ocultar avisos de detección. Curvatura realística de la tierra. Noche realista. Me demos noche realista. Venga, noche realista. No se ve un carajo. Dificultad de daños. Media. Media. Deshabilitar las vistas previas de la solución de torpedos. No sé qué es eso. Pero lo dejamos así. Marcadores de misión. Solo objetivos bien conocidos. Todos los objetivos... ¿De la qué? De la misión. Solo objetivos bien conocidos. Uf. Esto quiere decir que me va a ocultar objetivos. Selección de misión. Tres opciones. Aviso de detección normal. Desactivar barras de salud. Modos de contacto normal. Tipos de misión. Variado. Mayoritariamente rutinario. Rutina variada. Cuartel general. Gestionado manualmente. Predeterminado. Tamaño de los convoys predeterminado. Estabilización del periscopio activado. Sentina realista. Venga. Toma. 52. Con esto me dais el aprobado. ¿Vale? Me dais el aprobado. Con esta configuración. Esta configuración determina si las vistas del periscopio deben estabilizarse. Activado. Los periscopios y el uso están estabilizados. Parcial. Vale. Activado. Ya está. Vale. Ok. Siguiente. 52%. Ojo. Hostia. No me acordaba de esto. Voz. Antes movían la boca. Me estás contando. ¿Qué ha dicho, tío? ¿Qué ha dicho? Esto me mola más. Forma corporal. Corpulento, por supuesto, como yo. Ropa. No, ropa ya sabéis que me mola. El... Hostia, ¿no había como una gabardina? Dios. Ah, aquí, 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 aquí. ¿Qué pasa? No, pero había una gabardina súper... Esta, esta. Abrigo de cuero negro. Ahí está. Pantalones con cinturón. Con tirón, con cinturón. A ver, con cinturón. Accesorio binocular. Ya está bien, sí. Segundo accesorio. El parche. Gafas de veador. La pipa. Ah. La pipa, venga. La pipa. Eh, accesorio está. Gorro de capitán con visera. ¿Cuál más tengo? Ah, tengo los de todos. Gorro de capitán con visera. El capi. Peinado calvo. Of course. Barba incipiente. Color de pelo negro. Complexión 1. Cara tipo... Ah, ya está bien. Este ya está bien. Venga. Nombre no le puedo poner. Aquí estamos. Mirceas. ¿Vale? Mirceas. Somos el capi. Ok. Miles de valientes jóvenes se entrolaron en la Grims Marina. Traídos por aventuras e ideología. Y motivados por la fama y una buena vida. Vearemos el tutorial o parte de tu. Está súper fuerte, tío. Lo siento. Menos de la mitad de ellos volvieron a casa. Sus vidas y sus luchas se hicieron legendarias. Esto no nos pasa nada. ¡Buenas veces! ¡Gracias! La música baja Puerto de Wilhelmsen Voy a quitar mi careto Tras boca Tras boca No verá, ¿no? El 9 de septiembre 1939 Empezando todo en el follón Capitán, antes de su primera patrulla Le recomiendo llevar a cabo el entrenamiento Para prepararlos a usted y su tripulación En el combate Vamos a hacer el tutorial por si han cambiado cosas Clique en el oficial resaltado en puerto Para comenzar una conversación Antes vamos a hacer una cosa Opciones, música, que ya me lo había bajado Mira como tengo la música Bajaremos los efectos Las voces Maestro un poquito Subir un poco yo mi volumen Vale, salir Vale Clique en el oficial resaltado del puerto A ver cómo era esto Y aparece de madera Me irán cambiando de submarino ¿Cómo irá esto? Una conversación con él Venga, el oficial Estoy aquí para transmitir órdenes del almiradazgo ¿Qué puedo hacer por usted? El oficial con el que habla es un intermediario Entre usted y el cuartel general Usted puede seleccionar una asignación propia O una que delegará a uno de sus oficiales En las oficinas de alto Para comenzar persione la opción resaltada Para abrir una lista de misiones de entrenamiento Ostras, ahora tenemos que comprar comida y estas cosas Mi tripulación necesita un entrenamiento Ah, pues no Ah, sí, sí En esta pantalla usted puede escoger Entre una misión de entrenamiento Para explorar los secretos del juego Si está jugando por primeras Se recomienda completar estas misiones De la primera a la última Bueno, ok Comencemos con la primera misión Introductoria justo ahora Ya que está resaltada a la izquierda Así que solo necesita hacer clic en el botón de abajo Venga Antes de comenzar una patrulla Debe asegurarse que su submarino Está preparado adecuadamente para zarpar Debe llevar consigo las provisiones Que necesitará el combustible Y equipar el barco para la lucha Puede obtener todas las cosas Hablando con el encargado Vale, esto me acuerdo Ok Necesita oficial Vale, sí, sí A ver qué tiene Sí, esto me acuerdo Echa un vistazo Es el mismo, eh Lleva aquí un porrón de años Hace un montón de años No sé que no he jugado Vale, en el depósito del almacén Esto sigue igual, ¿no? Ha cambiado Ha cambiado algo, ¿no? Porque el almacén es como más pequeño Me faltan dos huecos Puedo comprar Y vender Todo tipo de elementos Con el fin de preparar Tu submarino Para la patrulla Vale Del lado izquierdo Hay una ventana Con las mercancías Vale, ok Tu saldo disponible actualmente Puede verse en la pantalla Ok Del lado derecho Encuentra la ventana del depósito Ok Para preparar Y vender cosas Haz clic derecho en ellas Y arrastralas Una ventana Vale Primero asegúrese de contar Con alimentos suficientes Para la misión Que lleva a cabo Que llevar a cabo Vale Comida Comprar al menos 30 unidades De cualquier alimento Al menos Pues Eh Esto como Hemos dicho Mantenga pulsada Control Para mover uno De los objetos Mantenga pulsada La tecla Control Para mover Objetos Ah De uno en uno Y si hago todo Ah 30 Pues mira Vamos a pillar 30 Vale También puede asegurarse Asegurarse Que cuenta con combustible Venga Abastecer Completamente De combustible El submarino Ah No Gastado Dos Algo Finalmente También habrá que asegurarse El submarino armado Lo suficiente Vale Tubos de torpedos ¿Dos tubos de torpedos? Ah Pero esto es la Ah No es la proa Si tenía un montón ¿Os acordáis? Bueno Vamos a comprar otro Este lo está moviendo Ojo Lo está moviendo Tubos de torpedos Pero esto es la proa Y esto es la popa Pero no me dice Que sea la popa Esto Moviendo A ver que dice aquí Dos Tres Esto ha cambiado Esto ha cambiado Vale Vamos a comprar este Por ejemplo Para la proa What? Si no me has dejado Tras ordenar los suministros Al almacén del puerto Comenzará el traslado de misiones Esto sucede de forma instantánea No sucede Y necesita algo de tiempo Vale Vale Pero yo quiero más torpedos Llevo un poco Hacemos así Y pasa el tiempo Vale Esto sigue Estión completada Buen trabajo Te recomiendo a perfección Aún más de tus habilidades Perfecto Vale Pero no Yo quiero comprar Me deja comprar más Estoy aquí para transmitir Las órdenes Vale Oficial Blablabla La segunda Entrenamiento Viaje y maniobras Pero voy sin torpedos Tío Seleccionar Vamos La segunda Bienvenido capitán Entrenamiento Viaje y maniobras Me dejas Espera 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 Que me deja Ya me estoy saltando El tutorial Mal vamos Y más en este Oh Porque los han cargado Los han cargado Vale Pues voy a meter Este Moviendo Me voy a dejar Mucha pasta Adiós Le vamos a dar aquí Un día Los cargan Estoy pasando Del tutorial B2 Vale Llevo 2 Y llevo 3 Vale Ya estoy tranquilo Munición Jordaos de la munición También La comida la voy a meter aquí Porque tengo un TOC Esto era para arreglar El submarino Bueno va Vamos a dejar Vamos a dejar Adiós Vamos a seguir Eh ¿Qué me ha dicho? ¿Qué tengo que hacer? Anular selección Carpar de puerto Vale Eh Atrás poca Bien chato Eh Esto como era Aquí O así Para esto Muy bien Ahora Abra el mapa Con el botón Que le hemos marcado El mapa del juego Le servirá Para planificar Su viaje Como puede ver Una vez que ha Tarpado Su tripulación Establece automáticamente Una ruta Para abandonar el puerto Hostia Esto no estaba Eh Esto lo hace automático ¿Os acordáis La que liábamos Para salir del puerto? Para entrar Vale Para propósitos De pruebas de inmersión Necesitamos que viaje A un A una posición Alejada Con suficiente profundidad De agua Le he marcado En el mapa Una buena posición Para el caso Vale Para establecer Un rumbo A esta ubicación Simplemente haga Con ella Haga clic en ella Con el botón Derecho Contando ya Con una ruta Esperamos Esperaremos A que el submarino Alcance su destino Esto puede llevar Algunas horas En tiempo real Así que Clic en el botón Resaltado Para acelerar el tiempo Pero me puedo salir Del mapa Y le puedo dar A esto Castaña Vale Y si acelero el tiempo No me estrellaré ¿No? ¿Os acordáis que yo me estreñaba? Hostia Que bien se ve Que bien se ve Mira como hace La onda Del agua Está guapo Mira el diésel Mira el diésel Como he echado mito Vale Ok Ojo No se ha estrellado aquí Se va a estrellar Bueno voy a confiar En el juego ¿Os acordáis que nos Estrellamos más de una vez? Ah ha frenado Y todo Nos estrellamos Más de una vez ¿No vamos a dejarlo? A la M Y podía darle Más castaña Mira donde estoy Área poco profunda Arribar al área Asignada Cuando haya dejado El área de puerto Podrá utilizar Los otros botones De compresión De tiempo Clique en el botón Resaltado Para alcanzar Más rápido El destino No me dice Que le dé a este Porque será Demasiado rápido Quizá ¿Ves? Puerto de Helgoland Helgoland Puerto de Helgoland Podría darle más ¿No? Como ha indicado El otro Pero bueno ¿Se paraba automáticamente Cuando llegaba A zona? Sí Vale Hemos llegado Ahora practicaremos Cómo sumergir El submarino Primero iremos A profundidad ¿Puedo darle A pausa? Ah no Que no está en pausa Sí, sí Está en pausa Hostia ¿Ahora hay pausa total? ¿Cómo es esto? No, yo creo que aquí Hay algo No, yo creo que Pero bueno Eh Esto Yo de nuevo En el icono Pon la imagen Del periscopio A la derecha Vale Esto es para Sumergirnos A periscopio Es la pausa No es pausa Total Bueno Vamos a dejar Que se sumerja A tiempo real ¿Vale? Los lanzaderas Delante Y detrás No tiene ¿No? ¿Y esto? Esto es para atacar barcos Tiene toda la pinta ¿No? De para pasar por un barco Y rajarlo ¿No? ¿O qué? ¿Qué pasa? Ah, es una animación Una animación Una animación Excelente capitán Su submarino Se encuentra en profundidad De periscopio Perfecto Puedo tocarlo Esa animación Ahora sí Permanecer a profundidad Permanecer a profundidad De contra El otro El otro Es el periscopio De ataque Este está arriba No me deja subir Diseñado para el uso De torpedos Para ataques De precisión Es mucho mejor Que el de observación Pero solo puede ser Manipulado por uno Es muy difícil Descubrir a vuestro Submarino Si, eso lo dirás tú Cuando este Se encuentra a profundidad De periscopio Aunque sí podrá Suceder que lo detecten Si está demasiado cerca De quien lo observa También será vulnerable A los métodos de detección Por ondas sonoras Como hidrófonos O sonar Vale Ahora vamos más profundo Clic de nuevo En el botón Resaltado Para abrir El dial de profundidad Y bla 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 Ya lo tengo abierto ¿Cuánto vamos De velocidad? ¿Los pececillos? ¿Entonces también Se veían pececillos? Está un pelín Inclinados Pero un momento Que se alejaron A ver Cuenta metros Vamos Cinco 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 acelera un poquito ahora estamos a más de 100 metros por debajo de la superficie la presión exterior es de 11 atmósferas o más este submarino fue construido para soportar tal presión indefinidamente pero ir más profundo que esto conlleva un riesgo pero no era aquí el del 130 a lo mejor es que este submarino como es más ñordo como regla general cuando vayas más profundo más fácil se esconderá de sus enemigos además será más difícil que las armas antisubmarinas alcancen tu barco pero mantenerse bajo el agua trae aparejado algunos problemas cuando permanecemos bajo el agua no hay manera de ventilar el submarino y la calidad del aire se irá deteriorando y este problema se agravará con el paso del tiempo puede observar la calidad del aire en todo momento en este medidor es muy importante si se vacía tu tripulación comenzará a sofocarse es posible renovar algo de aire utilizando el sistema de ventilación a bordo pero tiene la desventaja de ser cuidoso los enemigos podrían detectar más rápido al submarino cuando está encendido vamos a utilizarlo en este momento clic en el botón izquierdo bien hecho luego de haber dado la orden uno de los marineros vendrá aquí en breve a encender el sistema estos ruiditos del metal no se oían esto sigue pasando fíjese que la calidad del aire ha comenzado a mejorar el sistema de ventilación no será efectivo indefinidamente pero hará que el aire en el interior circule otra cosa para observar cuando se está mucho tiempo sumergido es la sentina del submarino que la hemos puesto real hostia mira la comida donde está no hay ni cocina ¿os acordáis que había una cocina aquí? este submarino es más cutre del mundo en breve el agua que se filtra por el casco como por ejemplo por los ejes de las hélices los tubos de los torpedos y de los periscopios y también por la condensación de vapores se irá acumulando en el fondo del casco cuando el lastre se acumule el submarino se volverá menos maniobrable y responderá menos a los manos eventualmente hasta podría llegar a hundir al barco pero aprenderemos más detalles de eso en el próximo eso en el próximo en las siguientes misiones para eliminar el agua vale vamos a eliminar el agua ahora somos un un elefante entrando en una cacharrería estamos haciendo una de ruido terrible bien hecho la bomba eliminará lentamente todo el sobrante de agua tenga en cuenta que el rendimiento de la bomba está relacionado con la presión de agua en el exterior del barco a 100 metros básicamente no hace nada productivo debemos acercarnos a la superficie para que comience a verse volvamos a la superficie haga clic en soplad los tanques si, 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 el submarino es muy diferente yo no lo recuerdo así hay un huevo de espacio ah, y aquí nos falta falta una una cámara literas recuerdo yo porque no hay torpedos detrás vale, las literas están ahí detrás y aquí y aquí y es más pequeñito vamos a acelerar un poquito sube muy recto no, no sale rollo que bueno estar arriba de nuevo para que el submarino emerja tus tripulantes han soplado aire a los tanques de lastre para sacar el agua que había en ellos usando las reservas de aire comprimido para tal propósito puede ver cuánto aire le queda en esta notificación vale 95 el aire comprimido se almacena en tanques especiales debajo del casco puede reponerlo utilizando un compresor de aire eléctrico instalado en su barco en su en un submarino tipo 2 se encuentra en la popa de la sala de máquinas aquí vale eléctrico congreso a la insuad ya lo he chato bien hecho capitán para emerger el submarino tras haberlo sumergido necesitará un mínimo de 25% de su reserva de aire comprimido la cantidad consumida no es una constante cuando más profundo se esté mayor cantidad de aire será necesario consumir para salir a los puertos excelente capitán ha aprendido mucho hoy volvamos a su casa abro el mapa haga clic derecho mapa clic derecho en el puerto viaje misión cumplida volver a puerto le doy y no dos días después puerto de Wilhelmshaven Wilhelmshaven martes 5 de septiembre hostia la noche realista realista de cojones no se ve un pimiento buen trabajo al completar la última misión de entrenamiento capitán te recomiendo que perfecciones aún más tus habilidades y comiences la próxima misión vale sigue en el oficial resaltado cuál es el oficial resaltado coño que se ha ido para allá hemos ido a otro puerto el oficial con el que habla es un intermediario entre usted y el cuartel general tripulación necesita entrenamiento vale que sí lo de antes ataque con torpedos ojo vamos a gestionar durante este entrenamiento tendremos simular que atacamos buques enemigos también le enseñaré lo básico acerca de cómo gestionar su tripulación abre el mapa otro de nuestros submarinos ha reportado a unos cargueros dirigiéndose la celda a N49 ese submarino viene de completar una misión de despliegue de minas por lo que no está armado para poder atacarlos he marcado un lugar donde espero que todos los mercantes arriben ahora la clic derecha vamos aquí todo listo y ahora le damos castaña no me ha dicho de cargar torpedos no es mal que con supongo supongo que los cargaría automáticamente vamos a salir no se ve un pimiento o sea que voy a poner esto abandonar puerto ojo hostia que bueno que viniste vale vamos afuera han cambiado los de los cuadrantes o que N49 y luego se divide en un montón muy bien ha arribado al área comencemos a buscar esos cargueros tomemos un momento para revisar el interior del submarino como puede ver su tripulación permanece activa y realizando sus labores en las diferentes estaciones del barrio ellos saben bien qué hacer y no necesitan de más órdenes para llevarlas a cabo al menos la mayoría de las durante patrullas extensas y batallas suelen suceder cosas inusuales y su rol de capitán de esta unidad deberá realizar y en su rol las adaptaciones necesarias para sobrevivir es por esta razón que le pedí a los oficiales que dejen sus estaciones así podemos entrenar algo de gestión durante este viaje vamos a localizar a los mercantes que estamos buscando la mejor forma de conseguirlos a través del uso del hidrófono que tenemos a bordo es capaz de detectar buques que están a decenas de kilómetros mucho más lejos que el alcance visual hostia el hidrófono está en el otro lado tío os acordáis que estaba por aquí es que falta como una habitación el submarino es como más estrecho debemos sumergirnos vale espera hasta que se sumerja el submarino tarda en sumergirse el caonazo vale el hidrófono solo puede ser operado por un oficial entrenado y los operadores de radio lo utilizan muy bien seleccione al oficial Zarro Von Dresky tu radio operador para poder continuar yo lo podía seleccionar por aquí como se llama el apellido Dresky este ahora haga clic en la sala del sonar para asignar y este tío que tu lucer fuera de aquí quien es el lucer ninguno de estos lucer fuera no se queda el lucer ah que no que el lucer está en la radio están las dos cosas aquí bien ahora démosle algo de tiempo al oficial para escuchar los contactos puedes usar la compresión de tiempo si así lo es aunque el otro está en la radio tío el lucer el lucer está aquí cambia esto si si Tarro Von Dresky bueno aprovecho para deciros que si queréis que os ponga mirad están haciendo pesca ahí con zardinitas vuestros nombres estos creo que se podían cambiar estos nombres o sea que si alguno quiere ser el oficial los cambiaremos el próximo capítulo les cambiaremos la apariencia y lo pondremos un poquito o me decís que apariencia queréis tener y el puesto que queréis ocupar si ingeniero o sea mecánico el sonar segundo oficial vale excelente Jarro Von Dresky escuchará si hay hélices cerca a través del hidrófono ¿qué es esto? contacto de hidrófono hélice de barco funciona esto lo han cambiado capitán trace un rumbo de intercepción hacia ese contacto para hacerlo presione control y haga clic en el botón derecho del mouse en el arco azul del mapa a botón derecho perdón ah y traza el rumbo porque esto va para arriba bien hecho ahora estamos en curso para interceptar nuestro objetivo ahora debemos esperar hasta que nos acerquemos y la tripulación lo detecte a través de un periscopio para acelerar nuestro enfoque considera utilizar la función de compresión de tiempo vale o sea ha detectado que por aquí en esta dirección a unos 20-30 kilómetros a una velocidad baja contacto de hidrófono hélice de barco en funcionamiento alt ocultar información sobre herramientas de contacto control derecho trazar vale entonces nosotros trazamos el rumbo para allá porque entiendo está yendo marcación 309 grados entiendo que está yendo para arriba bueno se supone que no lo detecta que está en esta dirección pero no sabemos a qué distancia ah bueno sí sí de 10 a 20 kilómetros de 10 a 20 no quiero darle más velocidad porque es que quiero ver exactamente vamos a la par ellos de 10 a 20 o sea no nos estamos acercando ahora están convergiendo las líneas intercepción intercepción ahora se aleja otra vez qué raro ¿no? hostia de 5 a 10 kilómetros hostia todo raro raro se está acercando va a entrar en breve aquí ¿no? va a entrar en breve ¿no? ahí lo tenemos silencio uno de los tripulantes ha visto un mercante a través del periscopio podemos atacarlo ahora alarma el arma más efectiva que tiene a su disposición son los torpedos G7 que poseen una cabeza de guerra de 200 kilogramos más allá de su poder destructivo que bien podría partir un mercante en dos posee la particularidad de no dejar rastros que revelen su posición al enemigo este es su armamento principal para usarlo primero debemos calcular un curso para el torpedo por favor selecciona al oficial Joachim Rieger este bien ahora envíalo al periscopio de ataque en la torre de mando el segundo oficial al mando ahí llega cuando el oficial seleccionado con el oficial seleccionado haga clic en el barco enemigo con un clic en el botón derecho del ratón para ordenarle que compute un curso para el torpedo vale lo tenemos seleccionado clic derecho recuerdo era sigue siendo así esto era esto era me han detectado ah no no era esto el 77% esto era la detección ¿no? se vuelve a detectar muy bien el oficial Joachim Rieger ahora va a calcular un curso para el torpedo debe darle algo de tiempo le diré que hacer cuando el haya terminado algo de tiempo lo suyo quizá es ah no estoy yendo a la velocidad muy baja ah no me ve no me ve esto ya me acuerdo ruido 89 decibelio ruido total generado por el submarino tripulación 87 tiro compas todo eso teníamos que visibilidad 2% teníamos que quitarlo ¿no? desactivarlo y todo eso ruido de superficie señal de radar 3 centímetros escopio de ataque detectabilidad de sonar 54% barco menos 45% no me acuerdo como iba esto nuestro enfoque silencioso ha tenido éxito parece que aún no nos han detectado vamos con el giroscopio a tope voy a quitar el giroscopio porque esto como me acuerdo un poquito la bomba está quitada ¿dónde estaba el giroscopio aquí tío? aquí no tenemos giroscopio ventilación que está desactivada compresor había una maquinita por aquí que era el giroscopio ese giro compas pero armario no sé dónde está el giroscopio yo creo que no tenemos puesto de dirección yo creo que está activo siempre el giroscopio ¿y qué está haciendo? 75% 76 venga 77 78 el oficial Joachim Rieger consiguió preparar una solución para ese blanco es el momento de disparar torpedo hacia su objetivo selecciona el barco enemigo haciendo clic izquierdo del ratón antes de continuar clic izquierdo ahora en el botón de los torpedos vale esto creo que sigue igual clic al menos en tres tubos para inundar los tres tubos es esto están inundando separación separación es de la salva antes de lanzar la salva siempre debe esperar hasta que se encienda esta luz ángulo del giroscopio se está sincronizando madre mía esto no esto no estaba así no lo recuerdo además que no estamos perpendicular a ellos o sea los torpedos saldrán así y luego girarán completamente hasta que se encienda esta luz indica que los torpedos tienen un ángulo iroscópico correcto y están listos para dispararlo al o me espero no sé como claro esto no sé qué está pasando pero esto es diferente o sea yo recuerdo que aquí me ponía ah bueno porcentaje 100 separación supongo que estimada de la salva es que estamos mirando para allá no tiene sentido todo está listo dispare capitán tampoco me deja hacer mucho más yo disparo espera hasta que el torpedo alcance el blanco sí claro pero sí 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 están girando yo he disparado para allá y los torpedos están girando no sé lo veis no sé cómo lo veis yo no lo veo muy claro pero bueno vamos a acelerarlos un poquito no le dan a ver el barco que a mí me gustaba mirar el barco el barco van a llegar pero gira 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 cabrón quiero ver las salvas y a los no le dan bueno uno uno puede que le dé este este sí que le da le ha dado uno de tres bien hecho capitán acabado con él bueno lo he partido dos el reporte original mencionó dos mercantes con rumbo hacia aquí el otro debe estar en los alrededores vamos a la superficie echemos un vistazo alrededor vale ahora la superficie y esto dejar vista a la superficie vamos a darle hélices detectadas cambiada motor 10 no sé si tengo más torpedos he lanzado los tres que tenía delante ¿no? bueno ya me dirán mensaje espera oficial de radio no hay oficial de radio que esto me daba puntos tío ahora me va a dar tío me manden el mensaje que esto me acuerdo me daba puntos estamos de regreso estamos de regreso en la superficie mira la hélice ahora seleccione a ring shaker otra vez así podemos continuar muy bien ahora envíalo a observar los alrededores en la torre de mando haciendo clic en el icono con el dibujo de un ojo estamos mandando el mensaje dos mensajes encuentro un segundo bar aquí estamos llegando ya estamos ahí informe enviado eh ha encontrado algo el oficial Joachim Rieger no ha encontrado nada aún ah los torpedos torpedos perdidos el barco que se está hundiendo pero puede ser que el mercante esté cerca más allá de nuestra vista hagamos que alguien le ayude el tripulante ah vale que le dé a esto ¿no? puede otros oficiales los oficiales toman órdenes encontrar los marineros rasos por otro lado usualmente siguen tareas de manera automática ya que son demasiado numerosos como para gestionarlos uno por uno ellos también pueden ayudar a los oficiales a cumplir eso es exactamente lo que necesitamos ahora cada oficial posee dos barras cerca del retrato estas sirven para representar a los marineros que tienes asignados haga clic encima de una de las barras de una de todas dos voy a mandar a dos tíos vale esto sigue igual ah hemos encontrado otro excelente el oficial ha encontrado un segundo mercant vamos a mandar el enarbola una bandera sueca pero a juzgar por su rumbo es posible que se dirija a un puerto enemigo bajo nuestro bloqueo también puede ser un barco enemigo que enarbola una bandera falsa deberíamos comprobarlo haga clic en el punto marcado vamos para allá y le damos castaña es que con un poco de suerte lo hubiera lo hubiera hundido está paradito se ha cagado he visto submarino de la crims marine y se ha cagado la pata para abajo estamos lo suficientemente cerca como para enviar un grupo de abordaje e inspeccionar ese barco haga clic en el botón para hacer mercante muy bien seleccione la primera opción para enviar el equipo este mercante viaja desarmado bajo una bandera neutral y no posee escolta la ley de presas nos permite hundir tales barcos solo bajo la certeza de que se dirigen a un puerto enemigo si no estamos seguros lo ideal sería investigar que está transportando y verificar su destino llevando a cabo una inspección sin embargo si tenemos razones para asegurar que su destino es un puerto rival deberíamos comunicarle nuestra intención de hundirlos y proceder con el ataque enviar un ale delegado muy bien esta patrulla puede seleccionar que oficiales algunos oficiales pueden tener habilidades útiles a tener en cuenta en este caso va a ser una inspección de rutina y cualquier oficial lo hará haga clic en unas ranuras y a continuación vale haga clic en una ranura y vamos a ir el capi mira este tiene contactos este tiene saludable este oficial es mucho más resistente que el resto este es un buzo da igual no tenemos ninguno que haga hiperactivo bueno mandamos al al primer oficial muy bien sus hombres necesitan explosivos en caso de que decida hundir este barco para hacerlo haga clic en la ranura resaltada explosivo venga ok pues vas a ir tú solo ya está enviamos enviamos a otro por si acaso que te que vaya un ingeniero venga yo hago lo que quiero en los tutoriales soy muy peligroso soy todo loco venga tras subir a cubierta tu tripulación es recibida con una cálida bienvenida por parte de los marineros mercados ¿qué es lo que buscan? pregunta el capitán en alemán sin más preámbulos esta es una embarcación neutral ustedes no deberían estar aquí preguntar al capitán me marca esta por el manifiesto solicitado los documentos del capitán que detallan la carga en su barco y su destino un destello de inquietud cruza su rostro y saca los papeles con una ligera vacilación mientras revisas cuidadosamente su contenido sus manos se aprietan y se aflojan y una gota de sudor se forma en su frente según los documentos el barco se dirige a puerto de Liverpool y lleva materias primas parece que este barco comercia con puertos aliados bloqueados y es un objetivo legítimo para un viejo órdenes de evacuación confirmamos que este mercante se encuentra involucrado en actividades militares podemos hundirlo sin riesgo a provocar un incidente internacional órdenes de evacuación le dices al capitán que tus órdenes te obligan a hundir su mercante y que debe comenzar su evacuación inmediatamente a él no lo hace feliz tal decisión pero acepta que no hay nada que pueda hacer por evitar lo que está a punto de suceder obviamente ya no te responde pero comienza a dar órdenes a sus tripulantes para que abandonen la nave claro vale ir a la sala de máquinas estás encubierto ir a la sala de máquinas te encuentras en la sala de máquinas plantar explosivos requisitos cargas de emolición ya lo hemos lo hemos petado bien hecho capitán ya puede regresar a casa cuando lo considere apropiado pero un momento ha petado no hemos visto la explosión tío bueno hundido ha explotado y volvemos a casa mandemos esto volvemos a casa este vamos a quitarle los saluditos uso de combustible normal y misión cumplida dos días después puerto de Wilhelmshaven domingo 10 de septiembre 1939 mira todo el mundo saludando ahí que ya venimos de una misión que hemos hundido los mercantes de mierda buen trabajo al completar la última misión de entrenamiento capitán te recomiendo que perfecciones aún más tus habilidades y comienzas ya tenemos las bien lo vamos a dejar aquí cracks un like si os ha gustado este capítulo podéis suscribiros si queréis apoyar al canal dejad vuestros comentarios los likes todo ayuda todo ayuda y podéis suscribiros no sé si lo he dicho pero podéis hacerlo vale ok y lo dejamos hasta el próximo capítulo vale que seguiremos terminaremos el tutorial han cambiado cosas han cambiado cosas ojo y seguiremos con unos cuantos capítulos más lo dicho podéis poneros nombre en alguno de estos oficiales y si sigue todo igual vamos a fichar más oficiales o sea que bueno los primeros tendréis nombre hasta donde haya luego a los marineros también se les podía poner o sea que si queréis ser un marinero raso pues también nada más nos vemos en el siguiente capítulo todos las gracias por estar ahí hasta la próxima vale grabamos partida yo no voy para ningún sitio más bueno si vamos a ver que ha pasado no me deja me deja ir a comprar torpedos pero aquí lo podía ver ¿no? no me deja ir a comprar torpedos